Apareciendo entre el humo por si acaso Sin nadie a mi costado, como siempre y con el mismo vaso Sentado en esas piedras, aprendiendo del porrazo Flotando por el aire, esperando el siguiente paso Y no hay caso, para mi no se ha hecho compañía Solo mi fe y no sé, una que otra melodía Pero podemos compartir nuestra energía Le decía con mi cara rara mientras sonreía Y si se va, como todas, ya no me impresiona Es amor ambivalente y fugaz de las personas Me quedaré a solas, olvidando las horas Sé que volverá con fuerza retorcida de las olas Y ahora como si nada, todo gira alrededor Y como si fuera fácil, muevo el mundo a mi favor Dime quién más que tú y dime quién más que yo Conoce mejor la duda, la noche y el descontrol Aquí comiéndome a versos, la luna y sus tensos Estados tan cambiantes, disfruto y me sentencio Silencio, a veces importan mucho más los actos Busco la verdad, detrás del espejo falso Hoy ahora desde las tardas, tan solo en la mañana Juzgando con palabras, ellas sí me acompañan Las calles desoladas, ese verano fue un infierno Hebrotate de competir con algún demonio interno Y si, casi que renuncio hasta el cuaderno Solo por el placer de colorear sobre tu cuerpo Y no, sabes que yo tampoco me entiendo Olvidémoslo todo y solo disfrutemos el momento Y nada es para siempre, pero todo sí Como todo lo controlo yo, así que venga a mí Si la espera desespera, la paciencia es un arte Encerrado en mi loquera, me acostumbro a este desastre Restauro mis partes, descanso los temores Reconozco las señales, por los alrededores A pesar del miedo y de la oscuridad que propones Espero volver a verte hasta que el sol se nos asome Abre tus ojos hasta que el sol De donde se esconde la expresión más pura El cielo del ato, donde está el camino Está en ti, quizá está para ti Puedes sentir, suéctate en las olas Su risa tal vez, puedes sentir Todo está para ti Un beso del aire en tu boca canto Todo está para ti Puedes sentir, suéctate en las olas Su risa tal vez, puedes sentir Todo está para ti Un beso del aire en tu boca canto Todo está para ti Todo está para ti Oh, 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 oh Uh ¿Cómo podemos sentir? Podemos sentir, cada vez que pulsa el corazón Todo es tan cierto, todo soy Cada verso un latido resonó y Podemos sentir Cada vez que pulsa el corazón Todo es tan cierto, todo soy Cada verso un latido resonó y Podemos sentir Cada verso un latido resonó y Cada verso un latido resonó y Paciencia es un arte, nada es para siempre, pero todo así Espero volver a verte hasta que el sol se nos asome Y ir más allá de lo que hay detrás No solo seas invisible Al creer que hay solo una manera de ver las cosas No No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.